Muchas gracias a Diana y también gracias a Janice Estrada que fue también la que nos mostró esta bonita práctica que ahora también está muy fuerte entre las mujeres. Y ustedes también nos pueden enviar todos sus comentarios de las notas, de los invitados de nuestro programa a las redes sociales. Arroba la revista CMI, estamos en Twitter, en Instagram, en la fanpage de Facebook o también en nuestro correo electrónico, la revista arroba cmi.com. Gracias por seguir con nosotros aquí en la revista y ahora vamos con buena musiquita de Despecho junto a Jorge Luis Hortúa que estuvo con nosotros hace algunos meses celebrando sus 25 años de carrera artística y ahora lo que nos trae es una excelente canción junto a nada más y nada menos que el rey del Despecho, Darío Gómez. Así que es un gusto tenerte con nosotras aquí nuevamente, Jorge Luis. Beatriz, alejita, esos televidentes deben de estar muertos de la envidia, estas mujeres iluminan este recinto. Bueno, un abrazo para todos y estoy muy feliz por estos días después de Mejor andate, mejor andate con tu embolate, que fue la canción que les traje hace unos meses de lanzamiento. Por estos días pues se me dio la oportunidad de hacer parte de una producción lindísima que está haciendo el maestro Darío Gómez titulada Mi Legado y donde invita 16 de sus artistas, de sus amigos musicales y una de esas llamadas fue para Jorge Luis Hortúa. Me llamó a invitarme a grabar una canción con él, pero doble regalo fue que me dio la oportunidad de que yo fuera el compositor de la canción. Y nada, hoy vengo a hablarle de Venimos desde abajo, es una canción con una temática muy linda y esta semana estrenamos el video. En comienzo de semana subimos ya, yo obtuve el video con 50 horas de rodaje, un video muy bonito que yo sé que se lo van a disfrutar. Y los que ya lo vieron se lo han gozado, se lo han disfrutado, donde mostramos un poquito de la faceta de la vida de Darío, de la vida de Jorge Luis Hortúa. Y por eso el título Venimos desde abajo, porque para poder llegar a la cima primero hay que comenzar desde abajo. Y es una historia que comparten los dos, esa historia que escribiste. Sí, la historia la hice enfocando de que cada ser humano en la tierra tiene un sueño, mediano, grande o chico, pero al fin y al cabo sueño. Entonces hay que luchar con los pies y con las manos para sacar este sueño adelante. Y eso fue lo que hizo Darío Gómez cuando inició su carrera, eso fue lo que hizo Jorge Luis Hortúa. Cuando inicié mi carrera, el sueño mío era cantar, escribir canciones y siempre mantuve una mochila llena de sueños. Y bueno, aquí estamos sacándolos adelante, hemos logrado muchas cosas y por eso le dije al maestro cuando me dijo que yo escribiera la canción, inicia la canción. Y ahí ya contesta él, yo le quiero cantar al amor, porque amado yo soy y lo he sido del de niño. No ha faltado uno que otro contratiempo, pero se ha ido con el viento y sigo siendo bendecido. Imagínate esta canción tan bonita, Aleja, con dos voces, claro, que son sin duda alguna los mayores representantes del género, del despecho en nuestro país, además que no les ha tocado nada fácil, como bien dice la composición. Además, Jorge Luis, ¿cómo es un poco la relación con el maestro Darío Gómez? Tú llevas ya 2.400, pasaste por ahí ya hace rato, composiciones para todos los artistas del género popular, incluyéndolo a él, por supuesto. ¿Cómo ha sido esa trayectoria de la mano también con este gran artista? ¿Y ahora qué? ¿Están juntos en esta canción? Bueno, le cuento que con el maestro Darío y con todos mis colegas gozan de mi admiración, porque todos los cantantes de mi Colombia del alma los admiro, los quiero, muchos he tenido la dicha de que graben mis canciones. Con el maestro llevamos 26 años de vernos en las tarimas y de cruzar dos o tres palabras, porque siempre que llevamos a los conciertos, él es el rey del despecho, es siempre el que cierra los conciertos. Entonces, yo siempre estoy 11, 12 de la noche cantando y yo salgo para un concierto y cuando yo voy a salir, él apenas está llegando a su camerina, a calentar su garganta y todo. Entonces, es muy poca las oportunidades que tenemos de dialogar y todo. Pero ya ahorita con esta producción fue algo muy lindo, porque tengo que decir que mis colegas, tengo mucho que aprenderles, les he aprendido demasiado a ellos, pero nada, yo nunca conocí un ser más bonito que Darío Gómez. Y se está moviendo bastante usted, porque en los próximos días va a viajar a Aruba. Venimos, vamos para la isla preciosa de Aruba, bueno, no tan preciosa como las islas y digamos las playas que tenemos en Colombia, porque, perdóname, pero yo soy un hombre supremamente radical cuando se habla de Colombia. Soy regionalista, amo mi país, sobre todas las cosas y en eso concuerdo con mi hija, me dice, papi, no hay país más lindo en el universo que Colombia. Y entonces yo le digo, sí, mi amor, aquí es donde yo da, sí, aquí es donde yo quiero morir. Entonces, vamos para la isla a cantar, también vamos para toda esta gente preciosa del departamento del Cauca, el 7 estoy allá en el Coliseo, para la Plaza de Toros el 27 en Medellín, allá en la Macarena estaremos, estaremos también para San Antonio y San Antodomingo. Yo voy mucho a San Antonio y San Antodomingo, que ya no es de los colorados, sino de los colombianos en el Ecuador, porque vive un 80% son colombianos. Así es de que para todas estas personas, mi abrazo, mi gratitud, porque el pan de cada día que llega a mi casa, gracias a papá Dios y gracias a ustedes que aman mis canciones. Y yo lo único que tengo es gratitud y para decirles, tú eres la uno, la número uno, aquí donde sea. Son las número uno de esas seguidoras del alma. Bueno, Jorge Luis, pues gracias a ti por venirnos a compartir este buen trabajo, esta buena composición junto al maestro Darío Gómez. Venimos desde abajo también para que todos nuestros televidentes lo escuchen a través de tus canales y de tus redes sociales también. Bueno, en este momento yo quiero que ustedes entren en YouTube y vean el video. Es supremamente importante, todos los mensajes que ustedes me envían, todos llegan también a las redes sociales y al grupo de trabajo del maestro Darío Gómez. Y vamos a estar supremamente agradecidos con ustedes porque los comentarios de ustedes son los que nos hacen crecer todos los días. Entonces, nada, en YouTube venimos desde abajo, Darío Gómez, Jorge Luis Hortúa y en Face, Jorge Luis Hortúa Oficial. Y en todo el resto de redes sociales, arroba Jorge Luis Hortúa. Recuerde que es con H. Los llevo en mi corazón. Gracias a ustedes por permitirme estar aquí en la revista de CMI y nada, muy contento. Bueno, vamos. Nosotras también lo llamamos en el corazón. Obviamente, dejarle un pedacito a nuestros televidentes. Por favor. Del video de Venimos desde abajo. Pero antes también tenemos que recomendar que después de una pausa venimos como en el mes de octubre. Nos encanta tanto el terror. Vamos a venir con cine de terror justamente para Halloween. Buenísimo. Y además, una feria de erotismo y sensualidad. Les contaremos más adelante de qué se trató. Ya volvemos. Gracias a ustedes. Gracias por hacerme el honor. De cantar conmigo, mi querido amigo. El amor y el despecho nos esperan pa' cantarle a las mujeres versos hechos con cariño. Yo le quiero cantar conmigo, mi querido amigo. Yo le quiero cantar al amor porque amado yo soy y lo he sido desde niño. No ha faltado. No ha faltado uno que otro contratiempo. Pero se ha ido con el viento y sigo siendo bendecido. No ha faltado. No ha faltado uno que no ha faltado. ¿Qué es posible?